Estas aplastando unos frijolitos, Lupilú. Sí, los acabo de guisar y los escurrí. Les quité todo el caldito y los estoy aplastando. Son los puros, puros frijoles, ¿verdad? Puros frijoles. Sin caldo. Sin nada de caldo. Y miren, la cazuela no está ni prendida ni nada. O sea, lo único que estamos haciendo es como un puré, ¿no, Lupilú? Como un puré de frijol. Este va a ser el relleno de los guaraches. Ajá, vamos a hacer unos guarachitos muy deliciosos. Hola. Bienvenidos. Ahora sí, Lupilú, ya se respira a todo lo que da el ambiente de los preparativos para la noche mexicana. ¿Qué tal, mis niños? ¿Ya están listos? ¿Cómo van esos preparativos? Nosotros el día de hoy les traemos una alternativa más para que cenen delicioso. El día de hoy les vamos a preparar unos riquísimos guaraches con los que se van a chupetear todos los dedos. Acompáñenos a ver los ingredientes. ¡Y manos a la obra! Aquí tosté unos chiles, unos jitomates, dos ajos, chicos. Y ya cuando terminaron de estar tostados, les puse un poquitito de agua. Y esto va a ser para nuestra salsita. Y lo vamos a hacer en la licuadora para que vean cómo queda amartajadita sin problema. Ok. Les vamos a enseñar a hacer salsa en la licuadora amartajada. ¡Va! Vamos a poner primero los chiles. Le ponemos el agüita. Le vamos a dar nomás unos toquecitos. Ya le ponemos el jitomate. Aquí pusiste los chiles y el ajo primero. Claro, sí. Le vamos a poner un poco de sal. Le ponemos los jitomates. Le vamos a poner un poquitín de agua. Igual, nada más unos toquecitos. Ahí está nuestra salsa. Listo. Un poquitín de agua. Así de rápido, Luquilu. Ahí está la salsa amartajada. ¡Guau! Como si huele, bien picosa. En este punto ya solamente la prueban de sal, ¿no? Sí. Y si le hace falta, le ponen. Y si le falta un poquito más de agua, como gusten. Ahí ya va el gusto de cada quien. Buenísimo. Entonces, nuestros ingredientes para los huaraches, chicos. Vamos a ocupar masa de maíz. Esta la compraste en la tortillería, ¿verdad, Luquilu? Sí. Pero ya vieron en los videos pasados de los sopes que también los hicimos con masa instantánea. Esta que venden en el súper también se podría con esa, ¿no, Luquilu? Ajá, también. Bueno, tenemos aquí la masa de maíz. Y vamos a estar ocupando un poco de agua para la consistencia de la masa. Los frijoles machucados que deben de estar bien, bien secos, que es como un puré de frijol. Aceite vegetal. Y ya para enchular sus huaraches, pues lo que ustedes quieran usar. En este caso nosotros vamos a ocupar cilantro, cebolla picada, queso fresco, crema ácida o crema agria. Un poquito de nopalitos que por aquí preparó Luquilu. ¿Estos cómo los preparaste, Luquilu? Nada más los herví un poquito, los escurrí, los freí, los salteé con un poquitito de aceite vegetal. Pues, ¿qué? Comenzamos. Te seguimos, Luquilu. Dirígenos. ¿Cómo va a estar esto? Pues ya nada más vamos a amasar nuestra masita, bien. Para que quede bien hidratada. El agua sí se la van poniendo poco a poco para que no quede muy aguada y la puedan manejar. Yo ya le pongo un chorrote porque ya más o menos sé calcularle. Tú ya te la sabes, Luquilu. Pues sí. Y si no, me las ingenio para que salgan. Pero de que salen, salen. Y estos guarachitos les van a quedar perfectos para su noche mexicana. École. Y a festejar. Y a chuparse los dedos. Porque aparte es una noche donde se cena delicioso, ¿no, Luquilu? Bueno, desde la comida. Sí, ¿eh? Es pura deliciosés, tras deliciosés, tras deliciosés. Y el otro día, el recalentado. Eso. Pues ya está nuestra masa y vamos a empezar a hacer nuestros guarachos. A ver, muéstranos con qué consistencia debe quedar la masa. Tiene que quedar suavecita, un poquito más suavecita que cuando van a hacer tortillas. Ok. O sea, bien manejable. Ajá. A ver, déjame verla. Ok. Pues comenzamos, Luquilu. Vamos a comenzar a hacer nuestros guaraches. Aquí ya tenemos unos sartenes en la lumbre ya prendidos. Les vamos a subir para empezar. Se están calentando. École. Les voy a enseñar a hacerlos en dos plásticos. También se pueden hacer en máquina. Pero les voy a enseñar a hacerlos en dos plásticos. Así si no tienen máquina, no hay problema. Entonces ponemos el primer plástico. Ajá. Hacemos una bolita. La torteamos un poquito. Le ponemos un poquitín de frijoles. Aquí le vamos a poner un poco de frijoles. Y los vamos a envolver. Son rapidísimos, sencillos. Así que los frijoles tienen que quedar como en medio. Ajá. Como de relleno. Sí. Le ponen encima su otro plástico. Que quede en medio su guarachito. Y empieza uno para acá y otro para acá. Y eso es todo. Eso es todo el chiste. ¿Cómo ven? Ajá. Creo que salió muy grande. Mucho. Hay que hacerlos más chiquitos. Sí, porque no caben en comando. No. Los vamos a hacer más chiquitos. Te alocaste mucho lupilubo. Lo que pasa es que yo sé hacer unos guarachototototes y quedan. Pero los vamos a hacer más chiquitos. Les vamos a meter menos masa. Y más chiquitos. Ok. Que también no se nos van a cocer así tan grandotes. Como que lo envolvemos los de masita. Los frijolitos quedan en medio y como que los envolvemos. Este ya va a ser más chiquito, ¿eh? Lo prometo. Esto ya los hicimos más chiquitos. Y continuamos. Y continuamos. O sea, la técnica es del centro hacia los lados. Ajá. ¿Verdad? Para que queden parejitos. De aquí para acá, sí. De en medio hacia los lados. Y quedan perfectos, ¿eh? Ajá. Ah, qué rico huele. Sí. Queden muy ricos. Y continuamos. Continuamos. École. ¿Cuánto compraste de masa? Compré un kilo. Un kilo. Van a salir un buen, ¿verdad? Sí. Y salen un buen. Y cuando ya se pueden despegar, es cuando ya se les tiene que dar la vuelta. Sí. ¿Verdad? Ajá. Si los voltean antes se les pueden romper. Sí, se les... Sí. Se van despegando de las orillitas. Cuando se hacen en comal grande, ya se hacen más grandes. Ajá. Pues de cualquier modo, estos también están grandes, ¿eh? Ajá. Lo que pasa es que sí, si tienes una plancha, pues te caben unos guarachototototototes. Ajá. Y son bien fáciles, sencillos. Ajá. No tienen... Y deliciosos. No tienen que en una maquinita ni nada, nada más escombran su mesita, sus plásticos. Y aparte son bien lucidores, ya que están preparados, ¿no? Ahorita los van a ver, chicos, ya que estén preparados. Y se cuecen rápido, ¿verdad? Ajá. Como menos de 10 minutitos de estarles dando vuelta y vuelta y ya están listos. Ajá. Sí, lo que pasa es que aquí le estoy batallando tantito porque como no da la lumbre hasta las orillas, ¿vien? Pero sí se cocen muy bien, mira. Estamos haciendo milagros. École. ¿Verdad? École. Sí, estos ya están cosiditos de un lado y ya van del otro. École. 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 y ya están listos nuestros guaraches chicos nos salieron 12 de un super super buen tamaño miren nomás que chulada entonces dinos ahora que procede ¿cuál es el siguiente paso Lupilú? vamos a freír unos bistecitos por acá el bistec le vamos a poner un poquitito de aceite para ya ir preparando nuestros guarachitos se hace que los regresamos al comal para freírlos así con un poquitito de aceite que queden bien ricos Lupilú si ya huelen que queden buenísimos ya los vamos preparando los vamos a salsear guau que delicia ahorita van a ver unos palitos unos palitos guau que rico su cilantro su cebolla pesadito no me gusta más echárselo con la mano pues échale con la mano Lupilú si con la cuchara no la comida cuando se prepara con la mano sabe más sabrosa sabe más buena tampoco no pues si no me acostumbro con las cucharas ahora su quesito qué tal buenísimos qué tal buenísimos te la está rifando Lupilú qué tal huele delicioso ya todo el ambiente aquí en la casa Lupilú huele riquísimo huele delicioso ya está listo así de rápido así de rapidísimo guau école como este está muy sonso órale 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 y llórale y su bistec ah qué rico listo y ahora sí chicos viene la mejor parte acompáñenos a probar esta deliciosa delicioses que onda llegamos a la mejor parte o qué pues sí a ver Lupilú yo lo partí partí mi guarache miren qué cosa tan rica miren qué cosa tan rica a ver Lupilú la prueba la prueba la mejor parte mmm qué ricos ¿verdad? mmm hay que lo va cortando con cuchillo y tenedor pedacito a pedacito y se va comiendo pedacito a pedacito a mí la verdad es que no me gusta comerme así los guaraches a mí me gusta comérmelos con las manos y a mordidas me saben más ricos mmm mmm le voy a poner más salsita todavía más salsita quedó buenísimo qué tal me quedaron los guaraches ricos mmm quedaron muy ricos sí y fáciles te salieron muy fáciles bien rápido ¿verdad? sí te dije que te juntes conmigo esos nopalitos le dan un sabor mmm todo mmm todo la verdad es que están de re chupete quedaron buenísimos todo lo hecho con masa queda delicioso te salieron deliciosos mmm cuando se grande quiero hacer como tú mmm cuando se grande quiero hacer como tú esa salsita quedó pipicosa y ya les enseñé a hacerla en la licuadora martajada por si no quieren hacer en el morcajete ya el truco tela rifaste lupilu la verdad es que esos guaraches quedaron espectaculares fíjate que hace tiempo yo también tenía esa idea de que era algo bien complicado de hacer ¿y qué tal? pues fáciles rápidos deliciosos me encanta porque son bien lucidores se ven bien chulos ya que están preparados adornados se ven chulos y eso genera también que se vean bien apetitosos que se antojen que se te haga agua la saliva no y quedaron deliciosos son facilísimos es que yo quiero que ustedes amen la cocina como yo a nosotros se nos antojó ponerles una carnita asada encima pero por supuesto se les puede poner también un huevito estrellado longaniza o chorizo bien doradito encima y quedan deliciosos pollo deshebrado una chuleta ahumada bien frita bueno aquí la cuestión es que ustedes se echen enabular su creatividad y que los hagan como muy a su gusto le pueden poner lo que a ustedes más se les antoje y les van a quedar deliciosos fueron rápidos sencillos y quedaron exquisitos quiero que los preparen y me platiquen qué tal y ya vieron que no es necesario tener la máquina prensadora para poder hacerlos la técnica de hoy por ejemplo es fácil ¿no? la verdad es que no tiene nada de complicado no pero si quieren se los volvo a hacer y quedan chulos de bonitos esperamos que hayan disfrutado el video y que les sea de mucha mucha utilidad si te gustó por favor compártelo y regálame tu like como siempre fue un placer haber estado con ustedes los amo Lupilú se despide de ustedes hasta pronto yo soy Edgarín te dejo un abrazo cálido y no olvides suscribirte al canal por aquí aparece mi foto ahí púchale para suscribirte nos vemos pronto en un nuevo video ¡Suscríbete al canal!